¿Recordáis la avería del Falcon el martes? Pues es mentira, no fue avería. El avión recibió un duro ataque en el sistema operativo que lo obligó a regresar al aeropuerto belga. Los sistemas de detención de aparato militar y de defensa quedaron inutilizados. Los autores del sabotaje fueron miembros de la inteligencia Israeli, que lanzaron una alerta al Falcon con el fin de amedrentar al presidente del gobierno por haber reconocido a Palestina como Estado. Israel, con uno de los sistemas de defensa más actualizados del mundo, habría hecho el uso de su Iron Dome. El gobierno no ha querido dar ningún tipo de detalle sobre lo sucedido, y la versión oficial de Moncloa es que es de una avería no reconocida. Noticia en ampliación.